Hoy nos encontramos en el Evangelio, ¿cuál es la voluntad del Señor? Los cristianos siempre compartimos esta idea, decimos que se haga la voluntad de Dios, pero pensamos que la voluntad de Dios es que todos los hijos de Él, muy amados, en su infinita misericordia, que siempre hagamos el bien y hagamos la caridad. Entonces, ¿en qué está radicando la voluntad de Dios? En el libre abeldrío del hombre o en la libertad de los hijos de Dios que siempre nos concede. La voluntad del hombre, la elección de siempre hacer las cosas correctas, pero la inclinación hacia el mal es donde hoy en día meditamos y contemplamos, donde nosotros desvirtuamos lo que es la voluntad de Dios, porque los caminos que nosotros marcamos, como dice el profeta Isaías, no son los caminos del Señor. Muchos dicen que se haga la voluntad del Señor, pero Dios quiere es que todos nos salvemos, que lleguemos a contemplar su gracia y su misericordia, que seamos misioneros, que seamos bautizados en el infinito amor de cristianos, la dignidad de ser sus hijos. Dios quiere que todos sus hijos santifiquemos la jornada del domingo, que vayamos a misa. Dios quiere de que todos nos amemos, esa es la voluntad de Dios. Ahora bien, apreciados hermanos, con esta meditación desde el Estado de Mérida, compartimos con ustedes desde el canal del Padre Fercho y preguntamos y reflexionamos y dejamos para esta cuaresma cuál es la voluntad de Dios en tu corazón, en este camino, en este propósito de reconciliación, de perdón y de buscar la misericordia en la confesión. Estás meditando porque muchos dicen que se haga la voluntad de Dios. Dios quiere que nos acerquemos al sacramento de la confesión, a este sacramento donde el Señor nos redime con su misericordia. Y muchos dicen, yo tengo pecados, pero el Señor sabe cuáles son. Y el Señor quiere que usted suelte eso. Esa es la voluntad de Dios. Así que, apreciados hermanos, que el Señor les bendiga.